Médicos y médicas del país, aclaración pertinente ante una campaña alevosa y mal intencionada. Desde hace un par de días, algunos movimientos gremiales de nuestro Colegio Médico Dominicano, sabiéndose abrumadoramente derrotados, han optado por colocar en las redes sociales una carta emitida por las altas instancias del Partido de la Liberación Dominicana, donde cominan a su miembro en el sector salud a votar por nosotros. En efecto, ante tal situación, aclaramos que nuestra candidatura es un constructo de amplio consenso que ha logrado colocarse en el sentir del más del 75% de nuestra membresía, motivados por la más exitosa gestión que jamás hayamos conocido los médicos y médicas en 130 años de dilatada existencia, bajo la impecable gestión de nuestro titán, doctor Waldo Ariel Suero. Ante tal realidad, se ha ido conformando la más amplia unidad de propósito, sin importar banderías políticas, credos religiosos, razas, preferencias en todos los órdenes, una alianza sin precedentes donde abrevan los movimientos tradicionales que por décadas han compartido la dirección de nuestra institución, así como de otros movimientos más jóvenes. Gracias por ver el video.